¡Una, dos, tres! ¡Neddy! No voy a etanalizar al área de neurología. Por los poderes de los santos caballeros, el mal que tengo yo no lo quiero. Tú puedes hacer que esta carga se convierta en bendición o dejar que te aplaste. Me temo que si es la enfermedad que le describo, no existe remedio. ¡Neddy! 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 ¿Qué te pasó? Yo creo que sería bueno repetir esos estudios para estar más seguros del resultado. ¡Se quieren callar! Date cuenta que necesitas a alguien que te ayude. ¿Tú crees en la sanidad divina? Yo le recomiendo que se someta a un tratamiento en forma. Yo no necesito esa cosa. Yo puedo caminar. Dios no te ha abandonado, Lety. Él conoce el tiempo de la adversidad y la duración de tu vida. Ha estado muy agresiva. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! Es que a mí también no. Mi enfermedad es incurable. A ver, doctor, de todos modos Dios me va a curar. Ay, oye, ay, Lety, ¿pero qué te pasa? ¡Ay, te odio, te odio! ¿Para qué quieres tenerte a mí? Mejor llévame, llévame ya, llévame.